Música Ahora vamos a presentar No hay que aplaudir todavía Yo voy a decir cuánto hay que aplaudir A Nano Alegre y Pablo Iza El tema es audiovisual Pablo Iza dio sus primeros pasos En el área audiovisual En el año 2006 Trabajando para diferentes estudios De eventos sociales Dos años después, en el 2008 Fue a Buenos Aires a estudiar dirección de fotografía En el Instituto SICA Al volver a Mar del Plata Continuó perfeccionándose En el ámbito de la fotografía En el taller de Julián Rodríguez Y Nano Alegre Se desarrolló en el área de la actuación Participando en publicidades Cine y obras teatrales Varias de ellas nominadas a los premios Estrella de Mar Como Milo y los sonidos En el año 2011 Y Ritmo todo suena en el 2014 Actualmente se encuentra abocado A la realización audiovisual Junto a Pablo Iza Generando contenidos Tanto para eventos Como para videoclips Ahora sí Fuerte aplauso para recibir A Nano Alegre Y Pablo Iza Los saludo por anticipado Por las dudas ¿Está? Bueno En principio buenas noches a todos Yo soy Nano Alegre Y a Pablo Iza Nos vamos a presentar Gracias a Pecha Cucha Por habernos invitado Bien Y como estábamos diciendo Como bien adelantó Nosotros nos dedicamos a la audiovisual ¿Sí? Que lo sintetizamos en esta hermosa imagen ¿Eh? Buscada en Google Y específicamente dentro de la audiovisual El trabajo que hacemos durante todo el año Porque es lo que necesitamos también para comer, vivir Se relaciona específicamente a los eventos sociales Y cuando uno ve a los eventos sociales Automáticamente se te viene a la cabeza Una vista de 15, un casamiento Y un camarógrafo comunista ¿Qué son yo los sábados? No Este es el imagen que todos tenemos De un evento social Donde lejos está de una copra roja De un festival de cine Y que muchas veces es tomado Como un término casi pechorativo Dentro del área del cine En nuestro caso Trabajamos haciendo esto Pero específicamente haciendo Lo que serían los exteriores de 15 Estamos hablando del trabajo De día de día ¿Bien? Exteriores de 15 Que también nos asociamos Con la típica pirámide de la plaza ¿No? De chacamiento Cantando, bailando Y la tarea de la chica En nuestro caso Hacemos esto ¿Bien? Pero ¿Cuál es la diferencia? De nuestra propuesta Es que nosotros Traladamos la lógica del cine ¿Bien? A una familia ¿Sí? Con una única herramienta Que es la creatividad ¿Bien? Un espacio de incomodidad Que lo podemos transformar Pensando un poquito Y viendo cómo lo podemos aprovechar Bueno, esto es más Y tenemos acá Es la representación De todos Que lo que pasa generalmente Lo que nos pasa a nosotros Y lo que calculo Que nos pasa a muchos Es que a pesar de que estudiemos Cosas que nos gustan Y nos las juguemos Por lo que nos gustan De repente nos encontramos En las situaciones En las que hay que hacer trabajos Que no son precisamente Eso que nosotros Tanto negábamos Y por ejemplo A nosotros nos pasa Yo estoy en dirección Que enseña a Buenos Aires En el historio de otro Y queríamos estar haciendo Cargometrazos Para Hollywood Y grandes publicidades Y bueno Tenemos que hacer Videos de 15 Entonces Entonces En vez de frustrarnos Y decimos ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué hacemos? O no hacemos más nada Nos ponemos en queocito O Le encontramos la manera Más creativa Y entonces Nos dimos cuenta Que teníamos de repente Una familia Dispuesta a pagar Para que nosotros Hagamos lo que quisiéramos Con eso Exactamente Y lo que hicimos Fue inventar Dos alternativas Una es De repente Aprovechar ese tiempo De trabajo Y decir Bueno Para si es un campo De explotación Aprovechemos En serio Como decimos De financiar Y empezamos A inventar historias Alrededor Hasta el momento Tenemos más de 20 historias Inventadas Con una lógica de cine Donde se trabaja Con guión Se trabaja con actores Que no son actores Que son las propias familias Donde no hay productores Donde somos nosotros dos Y en paralelo También Que son los video clips Eso que nos enseñó Digamos Cómo podíamos Resignificar Un espacio De aparente Incomodidad Para entenderlo Como un espacio De aprendizaje Y tener horas Y horas Y horas De vuelo Para que cuando llegue La oportunidad De hacer verdaderamente Un proyecto audiovisual Este al nivel De lo que se supone Que en Vito Dicen Parece En serio Eso ¿Viste? Parece Bueno ¿Cómo podíamos Trasladar eso A algo tan cotidiano Y que mucha gente Ni siquiera tiene ganas De hacer? Aprendimos un montón Trabajamos Con miles de dificultades Como locaciones Que no son las más adecuadas Como sin tener Maquilladores Sin tener dirección De arte Sin tener productores Sin tener nada Y poder Pudimos Te hablamos Esa imagen Por ejemplo Es la cantante original De un videoclip Que hicimos Sorprendida Con el parecido De nuestro video Al del videoclip original Estamos hablando De Estados Unidos ¿No? De una cantante Que es amiga De Chatting River De Chatting River Importa Es una chica Que la vuestra En general La cuestión Es que la Simplemente La estamparon A esta chica Porque allá salió Millones y millones De una cantante original Por dos pesos Por dos pesos Casi conseguimos Lo mismo ¿Qué queremos Demostrar con esto? En realidad Nuestra experiencia Es algo totalmente personal Es que en realidad Si pudimos aprovechar Ese campo Tan supuestamente común Y como si no tuviese Prestancia Para llegar a esto ¿Bien? A los primeros videoclips Que estamos realizando Como producciones locales Marplatenses ¿Sí? Apelando simplemente A la creatividad El dinero sigue siendo El mismo Poco Casi seguro ¿Sí? Y creyendo En totalidad En los grupos ¿Sí? Que no solo hay que ser creativos Para transformar Nuestra vida de comodidad Sino también apelar A que hay que trabajar En equipo Y también Cambiando la lógica Dejar de pensar En todas esas razones Por las que no podemos Encarar algo Porque se necesita Mucha plata Porque se necesita Un equipo enorme De producción Que no vamos a tener Y aprender a lanzarse A ese vacío De las ganas De hacer cosas Y después uno va Resolviendo Como puede Conseguir las cosas De otras maneras O siendo creativos No necesitar Tanta producción Y tanto dinero Para lograr algo bueno Y eso justamente Dejar de pensar Que no se puede Y pensar que se puede Y como resolverlo Que es mucho mejor El año pasado Comenzamos Con nuestros Tres primeros Video Kids Uno de ellos Fue ganador Del premio Firmar Dentro de los festivales De cine Del año pasado Otro de ellos Ganó también Un concurso A nivel nacional De competencias De bandas Para el Kidman Rock Y fue una sorpresa Para nosotros Porque veníamos Supuestamente De social Algo tan medio Como no tan bien visto Y de repente Nos sentíamos Super capacitados De hacerlo Por haber trabajado Y apelando siempre Única Y precisamente A la creatividad Es lo único Que nos va a permitir A nosotros Transformar La creatividad Es nuestra única herramienta Nosotros Si somos personas creativas Vamos a poder Modificar nuestra realidad Y eso implica Nada más Que no quedarse En el obstáculo Más obvio Como puede ser El dinero O cualquier otra cosa En nuestro entorno Sino correr Se mirar para otro lado Y ver una alternativa De esa manera Vamos a conseguir Sin duda Lo que nosotros querramos No es el dinero El dinero Tiene que ser Una consecuencia A lo sumo De nuestro trabajo Si vendrá después Y no tiene que ser Un limitante Sino tiene que ser Una herramienta Que trabaje en conjunto Nosotros creemos Total fiel En esa lógica Y además La creatividad Es muy inherente A los argentinos En un contexto Siempre de crisis Creo que su capacidad De residencia Está siempre en ver La capacidad De estar todo Con alambre No, ver alternativas Y en el audiovisual Es lo mismo ¿Cómo nosotros Podemos inventar algo? Modificar Si a nosotros Nos mezclan Muchas barajas de cartas Muy desordenadas Y nos ponen Todas en la mesa Y nos dan la opción De elegir una sola Si es la más alta Están todas mezcladas Hay mismos números Hay como los más altos Los más bajos Y sacamos la primera Y por ahí es el 6 Nunca sabemos Si es la más alta O la más chica Pero si es la que dimos vuelta Tiene que ser la mejor La más alta sin duda Y hay que apelar A jugar con eso Y darle lo mejor Las leyes ¿Por qué? Porque es nuestra decisión ¿Bien? Y para finalizar Este es el último trabajo Que hicimos A nivel Digamos De videoclip local Pero para que la conclusión No está terminada Para finalizar Quedarnos con esta idea De la creatividad ¿Bien? Que todos en el área En que nos desarrollemos Si miramos a nuestro alrededor Y que vemos oportunidades Siempre vamos a poder crecer Lo bueno de ser creativo Es que es económico Que lo puede guardar En cualquier parte Como lo ocupa espacio ¿No? Que es barato ¿Sí? Y que por lo mejor Es que lo puede llevar A cualquier parte Con una valijita En cualquier parte del mundo En cualquier lugar Que te plantees Estar Y eso es lo único Que te va a permitir Modificar tu realidad Y hacer algo mejor Muchas gracias Aplausos